¿Qué tal chavos? Mi nombre es Adan Isais y en este video te voy a enseñar algunos consejos para poder hacer un renderizado de alta calidad. El renderizado primero que nada pues es cuando nosotros necesitamos generar una imagen fotorrealista de algún objeto que todavía no existe que nosotros modelamos en Solidworks o en algún otro programa y que necesitamos poder hacer una presentación casi como si ya estuviera hecho para poder vender el proyecto, enamorar al cliente y pues que así nos ponga lo que es la orden de compra. Hay muchos programas para hacer lo que es este renderizado, a mí me gusta personalmente lo que es Photovue 360 que ya viene integrado con Solidworks, aunque el mismo Solidworks existe el Visualize, hay otros por allí que el Keyshot, el 3ds Max, el Maxwell, bueno hay varios. Total, a mí lo que me gusta de Photovue es que no tienes que estar exportando ni importando nada, que todo se integre directamente desde la interfaz de Solidworks y aparte que Photovue es el hermano pequeño de un programa más grande que se llama Modo, que es una empresa que se llama Luxology. Entonces este programa Modo la verdad tiene un montón de capacidades de renderizado y Photovue se puede truquear para sacar varias de esas capacidades que tiene Modo para ir haciendo varias cosas por acá. Entonces bueno, lo que te dejo aquí son los 12 consejos de cómo poder hacer un render de alto impacto, entonces pues vamos poniéndolo ya a lo que es aquí en la pantalla. Ahora, lo que voy a mostrar aquí pues es apenas una embarradita de todo lo que es la parte de renderizado, de hecho doy un curso que al final del video les dejo un poquito más información de este curso que doy de Photovue en caso de que les interese, pero bueno es apenas una embarradita. Entonces bueno, aquí lo que es este carrito que vas a ver, pues este carrito no lo hice yo, lo bajé de internet, pero bueno lo que te voy a mostrar es cómo ir haciendo tu render. Vas a ver cómo de aquí vamos a pasar a una imagen ya pues bastante fregona de este carro. Entonces bueno, primero que nada lo importante es el dominio de los materiales. Eso sí, o sea de cómo incide la luz en los distintos materiales, cómo se refleja, cómo controlar eso, o sea es meterse un poquito a todo eso. Teniendo un adecuado control de los materiales podemos llegar a tener pues este tipo de imágenes donde por ejemplo pues aplicándole ya lo que son todas las apariencias y demás, pues obviamente cambia mucho de cómo estaba todo en un principio así blanco medio opaco, pues ahorita ya a cómo se ve pues lo que es el carro ya pues con sus colores y con todo lo que tiene que tener. Entonces bueno, primero es las apariencias. Segundo, pues bueno, algo que de repente pues mete ruido por decirlo así, pues son todas estas aristas que son parte del modelo. Entonces si nosotros cambiamos lo que es la visualización a que se muestre sin aristas, pues ya se ve mucho mejor. Por ejemplo aquí el logo de Audi ni siquiera resaltaba. Entonces ya con esto se ve mejor quitando lo que son las aristas. De hecho también quitando las aristas te mejora un poquito el rendimiento. O sea ya no se tarda tanto a la hora de girar. Otra de las cosas que también ayuda a que esto se vea todavía mejor es por ejemplo activando lo que son los gráficos RealView. Esto de los gráficos RealView está de este lado, aquí aparece. Esto aparece por default cuando tienes una tarjeta de video certificada por SolidWorks. En caso que no tengas una tarjeta certificada puedes checar este otro video que ya hice donde te muestro cómo poder truquear a tu computadora para que SolidWorks piense que tu tarjeta de video sí es de las certificadas. Entonces activando lo que son los gráficos RealView lo que vas a tener es todos estos reflejos en las apariencias. Entonces obviamente se nota un chorro la diferencia del antes y el después al activar los gráficos RealView porque estos brillos, estos reflejos pues obviamente hace que se vea todavía mucho más fregón lo que es la imagen. Ahora hay otra cosa por aquí que es lo que le llaman la oclusión de ambiente. Esta oclusión de ambiente te ayuda a dejar un acabado pues un poco más real. Más que nada te hace algunas sombras, se nota más en los rines. Por ejemplo aquí, ahí ya va a poner lo que es la oclusión de ambiente. Esto te ayuda como para hacer una imagen que se vea bien pero todavía sin pasar a lo que es un renderizado. O sea que de aquí puedes hacer una captura de pantalla, mandarle al cliente y pues ya que esté feliz de ver el avance. A mí en lo personal esto de la oclusión de ambiente no me gusta mucho porque siento que tarda mucho. Porque luego allí en lo que reacciona y que pone las sombritas pues ya perdiste tiempo. Entonces por ejemplo ahí si lo quisiera volver a girar pues ya se tarda un ratillo. Entonces por eso yo no lo uso más que como digo pues cuando es algo así rápido. Ahora, ahorita ya que tenemos esto otra de las cosas que afectan es el fondo de escena. Ahorita tengo lo que es el fondo default que aparece en Solidworks, un degradado azulito. Le voy a cambiar por ejemplo este fondo de escena que es un fondo urbano. Entonces esto me afecta no solamente en lo que es el fondo sino que también me afecta en lo que son los reflejos en la pieza. Aquí vamos a ver cómo por ejemplo en la puerta se refleja lo que es la parte de atrás de las bodegas, se refleja allí pues un arbolito y como que unos carros o no sé qué por allá. Pero bueno eso afecta tanto en la parte de atrás como en los reflejos. Entonces cambiando lo que es un fondo de escena pues ya se ve mucho mejor. Ahora, otra de las cosas que siento yo que es el error más común que he visto que luego hacen el render sin siquiera agregar esto es lo que le llaman la perspectiva. La perspectiva que se activa acá de este lado lo que te hace es que lo que está más cerca de la cámara se vea más grande y lo que está más lejos se vea más chico. Entonces por ejemplo aquí pues si se fijan cambia un chorro lo que es la apariencia o la visualización del carro de tenerlo así que es algo ya más real o sea ya casi como si estuvieras tú parado ahí enfrente del carro a tenerlo así. Que esto es una imagen como si lo estuvieras viendo de muy de lejos o sea el carro se incluso se ve como que ancho o se ve no sé se ve raro. O sea ajustando la perspectiva ya puedes tener una mejor una mejor apreciación de cómo queda el objeto ya en la vida real porque pues ya tal cual es como si tú estuvieras ya poniéndote casi ahí enfrente. Ahora ya que tenemos esto de la perspectiva ahora sí podemos empezar a hacer un render. Entonces ahorita bueno yo ya tengo activado lo que es mi complemento de photo view como mencionaba pues a mí me gusta utilizar este porque ya no tengo que exportar ni nada yo lo voy a aplicar aquí en vista preliminar y bueno mientras esto va procesando y me gustaría comentar que por ejemplo lo que es la parte de real view esto depende enteramente de la tarjeta de vídeo si es certificada pues ya te lo da por default si no pues hay que truquearlo. Lo que es el render tal cual este depende enteramente del procesador esto para photo view en visual eyes es otra historia visual eyes si depende de lo que es la tarjeta de vídeo pero aquí photo view 360 depende enteramente del procesador y yo lo menciono porque luego me ha tocado ver muchas razas y en foros en grupillos así de facebook de que alguien dice ay miren estoy batallado con el render y le dicen ay es que cheque tu tarjeta de vídeo no para photo view 360 la tarjeta de vídeo no tiene nada que ver eso para los gráficos horrible pero para el render nada tiene que ver la tarjeta de vídeo con esto aquí es el procesador mientras más sido procesador pues obviamente lo va a ser más rápido entonces por ejemplo aquí ya que se empieza a ver lo que es el renderizado me gustaría que se apreciará como se nota también un chorro la diferencia de lo que es el render que ya se muestra acá de este lado donde se empieza a mostrar de este lado a lo que es lo que tengo en pantalla en solidworks se cambia radicalmente la forma en la que se ven las apariencias lo que es la pintura lo que es aquí los faros sea un montón de cosas cambia bastante y obviamente pues éste se ve cada vez más real entonces el renderizado lo que hace digamos en el detrás de cámaras es que va analizando lo que son los fotones de luz de cómo van saliendo de la fuente o sea de lo que son tus luces que vayas agregando o de lo que son las escenas o de lo que es lo que tengas alrededor o sea como va saliendo de la luz rebota en las apariencias o se difumina o se atraviesa o lo que sea y llega hacia la cámara o sea es más o menos la forma en la que lo va trabajando entonces un render pues obviamente pues te deja una mejor calidad que lo que sería pues ya la parte nomás de visualización de solidworks ahora hablando un poquito de la perspectiva del renderizado si nosotros nos vamos a agregar una cámara acá de este lado en la pestaña de apariencias en el apartado de cámaras cuando nosotros agregamos una cámara ya tenemos algo todavía más cercano a la realidad porque ya le podemos decir aquí el tipo de lente que vamos a utilizar que tan cerca va a estar del objeto que tan amplio va a ser la toma ya podemos hacer un montón de cosas más y tener otros ángulos más interesantes y que se vea mucho mejor que lo que es la perspectiva así tal cual entonces agregando lo que es una cámara tenemos todavía algo más real que lo que lograríamos con la perspectiva ya que tenemos lo que es una vista de cámara otra cosita que podemos modificar aquí en las propiedades de la cámara es lo que le llaman la profundidad de campo la profundidad de campo ya es un término más usado en fotografía de que me muevo esto un poquito para que se note profundidad de campo se refiere a la distancia de la fotografía de la imagen que va a estar enfocada entonces por ejemplo aquí activando lo que es la profundidad de campo nosotros podemos controlar qué objeto va a estar enfocado por ejemplo ahorita yo lo tengo enfocado aquí a la placa con pues con mi nombre artístico entonces la distancia focal no es solamente lo que está enfocado sino es como digo la distancia de qué tanto va a estar enfocado esto este plano más azulito pues delimita el punto de enfoque y estos de acá es lo que van cerrando lo que se va a mantener enfocado entonces todo lo que esté fuera de esto se va a empezar a desenfocar entonces por ejemplo ahorita que nosotros ya activamos aquí lo que es la profundidad de campo estoy diciendo que sólo se enfoque la placa y todo lo demás se va a ir se va a ir desenfocando entonces por ejemplo ya checando la caen lo que es el render ya vamos a empezar a ver cómo por ejemplo lo que es la placa lo que es el faro lo que es el ring delantero pues se ve enfocado pero ya la parte de atrás a lo que es el fondo de la escena y lo que es el ring de atrás pues ya se va a empezar a ver borrosito que ya queda desenfocado y eso todavía da más una impresión de que ya estamos tomando una fotografía real del objeto ahí como si estuviera enfrente otra cosa que también a veces se les duerme un poquito es la parte de las luces nosotros deberíamos de empatar lo que son las luces que inciden en el objeto en función del fondo de escena por ejemplo aquí a lo mejor no afecta mucho porque como pareciera que este carro está a la sombra de lo que es el edificio pues aquí no no me preocupo mucho pero si en este fondo de escena por ejemplo se viera el sol aquí de este lado algo que sí me preocuparía es poner una luz que venga en este sentido para que aquí el carro haga una sombra de este lado como si le estuviera dando el sol y pues que se vaya marcando entonces eso es algo que a veces algunos chavos se les olvida y es donde se empieza a notar que el fondo de escena pues tiene ciertas sombras y de repente el objeto tiene otras sombras y es donde ya como que se ve raro y se nota que está sobrepuesto ahí nomás en la foto entonces si podemos poner lo que es la luz para hacer este tipo de sombras pues ya queda mucho mejor otra cosa que también afecta la calidad de imagen la calidad de imagen es algo que ya había mencionado en este otro vídeo que te dejo por aquí que es básicamente cómo se van calculando lo que son las las líneas o las figuras por ejemplo el ring si la calidad de imagen fuera muy baja esto se vería como un polígono o sea prácticamente como un octágono es de cuenta entonces esa calidad de imagen si afecta en el renderizado aquí yo lo que recomiendo para renders es que la calidad de imagen que bueno viene aquí en las propiedades de documento que esto lo pongan casi en la zona roja que no llegue nunca a la zona roja esto de la zona roja lo explico en el otro vídeo igual chequenlo para que sepan bien por qué no deben de entrar a la parte roja para ponerlo casi en la parte roja para que se vea lo mejor posible y en el renderizado final y por último otra cosa pues es la creatividad pues ya jugar un poquito con el modelo cambiar lo que son las luces cambiar a lo mejor el color de la luz poner una luz así como roja para hacer algo más dramático o hacer que algo esté así más enfocado o poner los objetos a ciertas distancias para que se vaya viendo diferentes allá es jugar un poco con el modelo y pues ya la creatividad pues es lo que a ustedes se les ocurre hacer entonces bueno espero que estos consejos les vayan sirviendo mencionaba que estoy dando un curso en línea de renderizado este curso es un curso en vivo o sea es como en streaming o sea no no es pregrabado ni nada así aquí les dejo abajo el vínculo para la página para que puedan entrar allí y checar pues bueno cuáles son las fechas del curso que va a ser en agosto de este año las fechas los horarios y demás ahora sí si son de méxico va a ser un poquito más fácil porque por los horarios que pongo principalmente pues es en méxico en méxico también hay opciones de pago ya sea por paypal o mercado pago pero por ejemplo a los que vende de otros países si quisieran también tomar el curso también aquí en la página les estoy dejando lo que son los horarios de lo que son otras zonas horarias si están de repente en colombia si están en españa que bueno que como quiera pudieran llevar el curso que chequen aquí los horarios que tengo del curso y también para el pago el costo es de 100 dólares que pues también aquí les estoy poniendo lo que es la conversión a la moneda local entonces ahí viene todo como quiera cualquier cosilla pues siéntense la libertad de dejarme un comentario aquí abajo cualquier duda que tengan o lo que sea para los que están de otros países tengo la opción del modo offline que eso es como para poder hacer el depósito por por moneygram o por western union cualquiera de esos dos métodos pero bueno o sea eso ya viene a la página y pues ella aquí ya lo estoy dejando explicado ahorita pues como me caen bien pues voy a dejar unos cupones para que tengan un 50% de descuento en el curso estos cupones van a estar vigentes pues de aquí a que se termine junio esto bueno como me caen bien y pues están aquí al pendiente de mi canal pues bueno que al menos tengan pues allí alguna ventaja una vez que paguen o bueno una vez que compren el curso y todo pues tienen tres días hábiles para poder liquidar lo que es el pago y pues bueno de mi parte por ahorita sería todo de la parte de renderizado si tienen alguna duda o lo que sea pues déjenme en sus comentarios también me gustaría escucharlos que otros temas les gustaría aprender o sea si les gustaría no se meterse más a lo de renderizado ver apariencias y otras cosas pues déjenme en el comentario y también los invito a que se unan a un grupo en facebook que tengo que se llama solid workers por adan y bueno por adn y saiz que es mi nombre artístico aquí les dejo también el vínculo métanse el grupo porque ahí lo que voy a estar haciendo es que voy a estar haciendo como encuestas para que me vayan diciendo pues qué tema les interesa ni que vayan ahí votando para que ya los próximos vídeos que haga pues sean de esos temas que está votando la gente porque si me pongo a hacer temas de lo que a mí se me da la gana pues van a decir bueno y este loco que o sea no mejor que sea algo pues más interactivo o sea que ustedes también puedan tomar decisión de qué les gustaría ir aprendiendo entonces pues bueno de mi parte es todo pues como todo youtuber pues ya saben si te gustó pues dale like si te gustó mucho suscríbete para que pues no te vayas perdiendo todos estos vídeos y pues cualquier cosilla pues estamos por aquí al pendiente nos estamos viendo